Hola a todos yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a hacer una carne en polvo colombiana que se sirve mucho a la hora del almuerzo y a la hora de la comida, también se sirve en la bandeja paisa pero también se puede utilizar para hacer empanadas colombianas y no se preocupen de tomar nota porque al final del vídeo les voy a dejar el enlace de la receta como también en la casilla de información. Para hacer la carne en polvo yo siempre utilizo una olla a presión pero ustedes pueden utilizar una olla regular y a la olla le vamos a agregar agua, media cebolla blanca y dos cebollas largas. Sazonamos con sal y luego le agregamos la carne. El corte de carne puede ser cualquier corte que ustedes deseen, a mí me gusta usar lo que en muchos países llaman morrillo porque no vale mucho y porque tiene muchísimo sabor. Y antes de que se me olvide también le vamos a agregar un poquito de ajo. Ahora tapamos bien la olla y la vamos a dejar a que hierva presión a fuego alto y luego vamos a reducir el fuego a medio bajo y cocinamos por unos 30 minutos. Si van a utilizar una olla regular esto se toma más o menos una hora. Cuando ya está lista la carne vamos a soltar la presión que tiene la olla y por favor sigan las instrucciones de la olla que tienen para que no tengan accidentes en su cocina. Y ahora sacamos la carne de la olla y la vamos a dejar enfriar completamente. El caldo que les sobra lo pueden dejar para hacer sopas, para hacer sancocho o cualquier receta que ustedes deseen. Para moler la carne ustedes pueden utilizar un moledor o como yo voy a hacer hoy vamos a utilizar un procesador de alimentos y si tienen mucha carne esto lo pueden hacer en tandas. Vamos a moler bien la carne hasta que quede con una consistencia en polvo y traten de que no tengan grumos en la carne. Y ya en este paso pueden servir la carne si ustedes quieren pero en la receta de hoy la vamos a combinar con un sofrito o con un hogao que es una salsa de tomate y de pimentón. Para hacer el sofrito vamos a calentar aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio y luego le vamos a agregar cebolla verde o cebolla larga picada. También le vamos a agregar ajo picado. Revolvemos bien y esto lo cocinamos más o menos por dos a tres minutos. Luego le agregamos pimentón rojo picado. También agregamos pimentón verde picado. Tomate picado. Y sazonamos con un poquito de comino en polvo, color como triguisar o sazón goya. Y sal y pimienta al gusto. Esto lo cocinamos más o menos por cinco minutos hasta que todos los vegetales estén blanditos. Y luego vamos a agregar la carne en polvo. Revolvemos bien la carne para que se cubra bien con todo el sofrito y ahora lo único que tenemos que hacer es servirla. Y como les digo, esta carne la pueden servir en la bandeja paisa, pero también es espectacular con empanadas colombianas. Y esa es la receta para hacer una carne en polvo colombiana. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Y no se les olvide que me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google+. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho. Chao y buen provecho. Hasta la próxima. Gracias por ver el video